Hoy seamos el blanco sur, hoy seamos el blanco sur, para eso hablamos la roba, hoy seamos el blanco sur. Hoy seamos el blanco sur, hoy seamos el blanco sur. Hoy seamos el blanco sur, hoy seamos el blanco sur, hoy seamos el blanco sur. Hoy seamos el blanco sur, hoy seamos el blanco sur, hoy seamos el blanco sur. Hoy seamos el blanco sur, hoy seamos el blanco sur, hoy seamos el blanco sur. Hoy seamos el blanco sur, hoy seamos el blanco sur. Hoy seamos el blanco sur, hoy seamos el blanco sur. Hoy seamos el blanco sur. Hoy seamos el blanco sur, hoy seamos el blanco sur. Hoy seamos el blanco sur, hoy seamos el blanco sur.